¡Suscríbete al canal! Abuelo, ¿y vos de acá me ves? No. ¿No me ves? Apágamelo un momentico ahí, por favor. Si ellos quiero los ojos, veo paisajes que no sé si existen. ¿Vas a sentir la rumora de la campana? 601, 602, 603, 4, 5, 6, 400. C'è una volta una señora que se prendeva cura del cimitero. Esta señora aveva el dolor de guardar las personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Orlando nunca pisó el Bosco y con más de un siglo de vida, sus ojos cansados ya no veían. Pero los cuentos familiares le permitían ver el pueblo y le permitían contárselo a su nieta, la cineasta Alicia Cannon Menoni. En un viaje por Italia, Alicia se dio a la tarea de encontrar Bosco di Rosano. Y así comienza otro viaje, el de la película Bosco, que termina en la sala de cines uruguayas con una parada previa en el Festival de Canes. Un viaje de 13 años y varias visitas a esta localidad tan remota que en un principio ni siquiera podía encontrarla. Es difícil definir de qué va Bosco, pero lo seguro es que es una historia muy cercana al alma de su directora. Y para bucear un poco en eso, es que la invitamos justamente hoy al estudio, así que nos acompaña acá Alicia Cannon Menoni. Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Qué hermosa introducción. Muchas gracias. Bueno, mérito de Gastón. Alicia, a ver, para quienes vengan siguiendo tu carrera, Bosco puede marcar como un quiebre, ¿no? Porque el Bellavista es una película sobre un local de Durazno que fue un club de fútbol, fue prostíbulo y fue una iglesia. ¿Qué? Locura al aire sobre el Hospital Vilar de Vos y el programa de Radio Vilar de Vos. Y ahora Bosco, que uno puede decir es menos lineal, más de imágenes y sensaciones que una historia en sí, ¿no? Sí, exactamente. Creo que además Bosco tiene la particularidad de ser una película que filmé a lo largo de mucho tiempo, que es una película donde quizás el tema no es tan importante como las otras dos. Y también es una película más en primera persona, ¿no? De un yo que mira, mucho más de mirada quizás de las otras. Y subyacente a las otras, ¿no? O sea, mientras filmabas las otras películas, tus primeras películas, en realidad ya estabas haciendo esta, ¿no? Exacto. Sin saberlo, que estaba haciendo una película en el tiempo, yo empecé a filmar Bosco en el 2006 y el Bellavista, que fue mi primera película, es del 2012. Entonces, sí, seis años antes ya había empezado con Bosco. De hecho, a veces siento que Bosco tiene mucho de primera película también, ¿no? De un camino que se abrió ahora con esta que me gustaría seguir explorando. Es, a la misma vez, capaz una película mucho más grande por todo lo que implicó filmarla, vos lo decías, y también mucho más chica por lo más íntima, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo más cercana. Sí, por la hondura, ¿no? También del vínculo de los lugares a los que se llega con los personajes, ¿no? O sea, es como, hay una forma de mirar y de retratar una intimidad que, bueno, que tuvo que ver con una convivencia, ¿no? Cuando vamos a filmar y cuando hacemos cine documental, hay mucho de también cómo nos ponemos nosotros, ¿no? Al filmar, filmamos las distancias que nos unen y nos separan con aquello que filmamos, ¿no? Y en el caso de Bosco, esa distancia es muy, muy próxima. Ahí en 2006, cuando empezaste esta película, vos estabas viviendo en Italia, ¿no? Estabas estudiando. Sí. ¿Y qué se te dio por...? ¿En dónde era que estabas? ¿En qué ciudad? Yo estaba en Milán, este... O sea, un poco más al norte. Claro, más al norte. Y lo primero que... Me preguntaron, bueno, ¿qué lugar de Italia te gustaría conocer? Y yo dije, Bosco. ¿Y de qué? ¿Qué es Bosco? Porque Bosco es bosque en italiano, ¿no? Y yo dije, bueno, el pueblo, ¿no? Y empecé a hacer los cuentos de mi abuelo. Y bueno, y ahí no existía todavía el GPS, Google Maps, nada. Y ahí fuimos con una guía Michelin, me acuerdo, y perdido. Así se veían como montañas, montañas los apeninos. Y nos tiramos a buscarla, nos perdimos, nos llevó casi una jornada a llegar desde Milán, que en realidad se llega en tres horas y media, es cuando conoces el camino. Y bueno, y nos fuimos perdiendo y conociendo ya esos valles. Y después de muchas curvas y sentirnos perdidos, aparecían algunos pequeños cartelitos que indicaban Bosco. Y recuerdo que cuando llegué decía, entrada sin salida, y un cartel colocado que decía, atención a Ivambini, cuidado con los niños, ¿no? Como, y que en realidad en el Bosco ya no hay niños. Entonces era como más una expresión de deseo. Y bueno, y ahí fue increíble. O sea, el encuentro, esa primera vez, esa primera imagen del pueblo fue muy hermosa. Me imagino que son paisajes a los que no estamos acostumbrados nosotros. O sea, que más el hecho de perderte entre las montañas llenas de árboles y eso también debe haber tenido algo de película de tipo de viaje, ¿no? Sí, 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 un sumergirse en un Bosco, ¿no? Mucho también de la fábula que un poco se expresa en la película también, ¿no? Sobre todo ir atrás de esos paisajes de los cuales yo ya tenía una imagen mental construida a partir de los relatos de mi abuelo, ¿no? Yo te iba a preguntar eso. ¿Qué te contaba tu abuelo hablando de esos paisajes que él no había visto pero que tenía un relato tan claro que seguro podía transmitírtelo, ¿no? Exacto. Es como que a mí siempre me sorprendió que él no haya ido nunca al Bosco, no lo conociera porque los describía con tanta precisión, sin vacilaciones, el paisaje. Me contaba, bueno, del Bosco del invierno, de la nieve, de las castañas, de cómo las hacían, me contaba del lobo, me contaba de incluso de un cura que robaba monedas para comer y que el almacenero de al lado lo había denunciado ante el Vaticano y del Vaticano le respondieron. O sea, todo un montón de cuentos y anécdotas y cuando yo llegué la fui a confrontar y eran tal cual. Nadie se acordaba la anécdota esta del cura, pero sí, pegado a la iglesia, antiguamente había un almacén. O sea, que podía tener como, claro, pegado. O sea, que podía tener mucho sentido la historia de mi abuelo y la fuente que había llevado su abuelo y los caramelos, que la primera vez que los llevó al Bosco y en el Bosco no conocían los caramelos y ahí me encontré... Bueno, ese es un pasaje precioso de la película, cuando él te cuenta eso, ¿no? Cuenta esa anécdota de que nunca habían... de que su abuelo había llevado los caramelos, había ido con cinco kilos, ¿será? Cinco kilos. Cinco kilos de caramelos. Y después cuando aparece el habitante del Bosco contando que él recordaba ese momento, ¿no? Ese momento. Cuando había probado esos caramelos por primera vez. Sí. Y que además desde entonces se volvió, ¿no? Es como esas cosas que te quedan, ¿no? Siempre andaba con un caramelo en el bolsillo y necesitaba, cada vez que me cruzaba, retribuirme el gesto de mi tátara abuelo ofreciéndome caramelos. Y me decía, comelo, se te va a perder, tenés que comerlo ahora. Y se acordaba cómo estaba vestido, que ya ves que había probado el caramelo. Exacto. Pero me quedé pensando en esos ojos de tu abuelo que decíamos, bueno, en esos... Capaz en esos años ya, en esos últimos años de vida, no veían, pero podían tener esa capacidad de ver de alguna forma. Y él lo dice ahí en el pasaje, en el tráiler que escuchamos, ¿no? Hay paisajes que yo no sé si son reales. Sí. Pero... Y ahí va un poco eso. El ambiente como tal también es lo que vos decías, es de fábula. Exacto. Y un poco para mí la película también fue encontrar, ¿no? Jugar un poco con esos... El paisaje real que yo me encontré en el bosco, el paisaje mental de mi abuelo, que fue el que me transmit... ¿No? Que le transmitieron a él, quien sabe con qué nostalgia a sus padres, ¿no? Con qué amor le hablaron de este pueblo, para que él lo tuviese tan... Lo sintiese propio de una manera tan fuerte. Y al mismo tiempo el paisaje de fábula que yo me encontré en el bosco, ¿no? Cómo construir ese bosco real y al mismo tiempo imaginado en una película, ¿no? Poder como unir esas miradas sobre bosco. Era como te lo había... Así que las cosas, los relatos eran similares. ¿Era como vos te lo habías imaginado cuando él te lo contaba? Sí. Era exacto. Eso para mí fue muy impactante. Era exactamente igual a como él me lo había contado. Pues ni siquiera tenían fotos, ¿no? No, no había fotos. Cuando yo llegué al bosco, sí había fotos de salto en el bosco. Y de hecho me dijeron, ¿no? Cuando llegué y dije quién era, entonces dije, hablé de Camilo Menoni, el que había hecho la fontana, que eran los cuentos de mi abuelo, por si alguien... Y claro, todos ubicaban la fontana, me llevaron inmediatamente, yo esperándome la fontana de Trevi, y es una canilla con una plaquita que dice ópera de Camilo Menoni. Y bueno, y ahí es a donde hasta el día de hoy todos van a buscar agua para tomar. Si bien tienen agua en sus casas, el agua que toman es la de esa fontana. Y bueno, y ahí se armó una procesión de que volvió la pariente de la América, decían, ¿no? Y yo era la... encarnaba esa emigración que se fue después de la Primera Guerra y que no volvió más. Y bueno, y ahí me empezaron a decir, bueno, yo tenía parientes en América. Bueno, pero en América, ¿dónde? decía yo. Y me decían, en Salto. De América iban directo a Salto, y ahí entendí porque me traían postales que guardaban, postales que eran familiares, retratos de familias, y del otro lado decía Salto Oriental. Entonces ellos se habían quedado, América era igual a Salto, ¿no? Así funcionaban las migraciones. Hay varios Menoni ahí, ¿no? Por lo menos en el cementerio te encontrás con varios nombres. Sí, Menoni, Volpi, Barata, apellidos que son muy salteños también y que son los apellidos del Bosco. Mi abuelo, de hecho, era Menoni, 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 o sea... Te recibieron de maravillas, lo contabas, ¿no? Sí. ¿No están acostumbrados a recibir mucha gente? No, para nada, no, no, no. No están acostumbrados, ¿no? Y está, ahí quedan 13 habitantes. Bueno, cuando vos empezaste a filmar en 2006, eran 29, ¿no? Eran 29, exacto. De 29 a 13 y la más joven tiene 60 años. Entonces es un pueblo que si mirás también los pueblos de alrededor, está destinado a desaparecer. Yo lo he visto, yo he visto cómo el bosque avanza sobre las casas, cómo con voracidad botánica lo amenaza, ¿no? Y al mismo tiempo cómo lo protege. Por ejemplo, el Bosco no llegó el COVID. Claro. ¿No? O sea, estuvieron ahí encerraditos, la vida no les cambió, Italia estuvo en la emergencia más roja en el mundo y el Bosco se mantuvo como ahí en su apacible vida. Se notan las fotos que después sí mostrás, ¿no? Que como antes el bosque no estaba tan cerca. Exacto. Y las imágenes nuevas son... Sí, de las casas. Está pegado a las casas, claro. Yo vi casas en pie que hoy desde las ventanas salen ramas, salen árboles, o sea, y tal, y realmente hay una pareja que son los más jóvenes, el romano y Andreina, que son los que intentan talar y mantener como los árboles un poco lejos de las casas. Pero bueno, es impresionante, ¿no? ¿Cómo les cayó la idea a los habitantes, a esos 13 habitantes del pueblo, de que, bueno, fueras a filmar, pero sobre todo cuando les contaste, miren que voy a hacer una película? Porque digamos, ¿no fue en 2006 o no fuiste con la idea de hacer la película como tal, no? Exacto. Yo fui, filmé, siempre filmé, pero también más para traerle imágenes a mi abuelo, y también filmé en salto y llevé imágenes al bosco, ¿no? Un poco me volví como la postina que iba y venía. Y después, sí, después de 10 años, cuando finalmente me junté con Agustina Chiarino, que es mi productora, y ahí le presenté el proyecto y empezamos como a escribir la película, ahí obviamente aparecieron los fondos y cambió radicalmente porque yo estuve 12 años yendo sola a filmar y de golpe caí con Andrés Boero y Rafael Álvarez, con un equipo de rodaje, sonidista, cámara, y ahí sí dijeron, ah, bueno, pero entonces estamos haciendo una película, ¿no? Y entonces las hijas, por ejemplo, de Rita de la Pastora le querían teñir el pelo. Ella empezó como frente a la cámara, de repente la filmábamos en la cotidianidad de ir a buscar un tronquito de leña y agarraba el tronquito, se giraba y me preguntaba, ¿está bien así? ¿Lo estoy haciendo bien? Entonces hubo todo un trabajo de volver como al mismo registro de naturalidad, de pasar el tiempo y también, bueno, obviamente al ir con un equipo, lo que nos dedicamos mucho es a filmar esos paisajes que aparecen en la película, más oníricos, más, ¿no? Los animales, ¿no? Los animales, bueno, sí, mucho que, bueno, que también hizo que la película tomara otra dimensión, ¿no? Yo durante todo este tiempo fui más de retratar como esa intimidad, esa cotidianidad con ellos y después, bueno, con Rafa y con Andrés también nos dedicamos a esto otro. Vos, a ver, hoy con Gastón discutíamos, a ver, ¿qué temas trata la película? Cuando tratás de explicar, ¿no? De qué va la película, es difícil de contar la trama, la historia, porque es como, tiene algo de difusa también pero sí hay varias temáticas de las que se habla, ¿no? De, vos decías, de cotidianidad y de eso, hasta de lo más simple de la vida, ¿no? Porque hay imágenes como muy impactantes de eso, de cómo la cotidianidad para ellos hace sentido y carga de sentido esa vida. Sí, además es buenísimo lo que decís porque me ha costado muchísimo cuando me preguntan, bueno, ¿de qué va Bosco? A diferencia de las otras dos películas que te las puedo decir en una frase siento que nunca puedo explicar bien de qué va Bosco porque creo que tiene que ver con vivir una experiencia, ¿no? Que tiene que ver con la cotidianidad, con el paso del tiempo, con el tiempo en sí hay muchos tiempos dentro de la película, con la casa, con el hogar, ¿no? Con la memoria, hay como pila de cosas que... Con el final de la vida también, ¿no? Con el final de la vida, con la vejez, ¿no? Con cómo nos paramos y cómo nos despedimos de las cosas, o sea, creo que si hay algo que los personajes aprenden y por lo menos siento que me enseñaron en estos años es a despedirse, ¿no? Cómo, de qué manera nos despedimos de las cosas y cómo las dejamos atrás que no tiene tanto que ver con un soltar tan a la moda sino con un dejar dentro, ¿no? Entonces, creo que un poco eso es algo que está presente en la película y al mismo tiempo es una película totalmente de mirada, ¿no? Donde la información no es importante o sea, dónde queda exactamente el Bosco precisamente no importa, ¿no? O sea, cuántos... no sé, como que en realidad lo que importa es más cómo vivimos y cómo habitamos esos lugares, ¿no? Y por eso aparece la casa tan presente, ¿no? La casa de tus abuelos acá en Salto también, ¿no? La casa de mis abuelos en Salto que para mí ese fue como el detonante de la película, yo creo cuando mis abuelos dejan su casa que construyeron para morir en ella por cuestiones prácticas una casa gigante de dos pisos, escaleras, muy viejos ellos ¿no? Mi abuelo vivió 104 años y bueno, pero el despedirse de esa casa para mí también fue despedirme de un pedazo de mi vida, ¿no? O sea, creo que siempre tenemos una imagen de nuestra niñez y la mía es en el patio ese de mis abuelos, ¿no? Y vos filmás ahí, ¿no? O sea, las charlas, gran parte de las charlas con tu abuelo transcurren ahí, ¿no? Exacto. Ahí donde viajan de alguna forma también. Exacto, en esa silla giratoria que es como la máquina del tiempo, ¿no? Entonces, este... Y bueno, y entonces cuando pasó eso de la casa, ese desarraigo que vivió mi abuelo creo que tiene un paralelismo con el desarraigo que seguramente vivieron sus padres al dejar el bosco, ¿no? Porque le hablaron con tanto amor del lugar que me parece que tiene que ver y un poco el desarraigo que viví yo también al dejar esa casa o al irme de desalto como que de alguna manera me llevó, y eso me llevó al bosco, esa mudanza a preguntarles a los habitantes ¿qué quiere decir casa? ¿no? ¿qué es casa para ustedes? Como si estas viejas sabias del bosco pudiesen ayudarme a encontrar esas preguntas que yo me venía haciendo. Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos conversando con Alicia Cano, directora de cine, directora de Bosco, esta película de la que estamos hablando. Estamos recibiendo a su directora, Alicia Cano Menoni, para que nos cuente sobre su película que decíamos es la más amplia del tiempo porque le llevó filmarla 13 años, pero también la más personal e íntima porque está muy presente la historia de su familia. Yo te preguntaba ahora en la tanda, pero sin tener todavía el final, ¿cómo fue esas primeras imágenes que vio si tu abuelo en 2006? Cuando empezaste a traerle imágenes, ¿cómo lo vivió? Cuando volví del bosco me acuerdo que se vino de salto a esperarme al aeropuerto de la ansiedad que tenía por saber, y me acuerdo que salgo y me lo encuentro y le digo abuelo, estuve en el bosco y se puso a llorar en el aeropuerto, se quebró, y bueno, yo le había impreso allá un álbum con todas las fotos y las miraba, pero las miraba con un nivel, o sea, las escaneo a cada foto, le saqué de todas las tumbas del cementerio, le saqué de las paredes de la iglesia que tienen todas las inscripciones en las puertas con los caídos de las guerras y bueno, y se dedicó después durante meses a recorrer todo salto visitando a todos los menoni que viven en salto, que según el son mil... Contándoles y mostrándoles todo. Todos, todos los cuentos y además eso, como me preguntó muchas veces los mismos cuentos y los empezó a hacer como propios, ¿verdad? O sea, y lo que era divino era que de repente yo le hablaba de cosas y le despertaban nuevos recuerdos que él, entonces, me decía, claro, lo de los castaños y los secadores y no sé qué, y como que en realidad fue un ejercicio de memoria hoy visto en el tiempo increíble, ¿no? ¿Vos sabías con qué te ibas a encontrar hoy en día cuando llegarás? No, ni idea. Que eran 13 habitantes, bueno, 29 en aquel momento, no. No, no tenía ni idea, o sea... Que te metías en un lugar donde no había internet hoy en día. Exacto, que no, y que hasta el día de hoy no hay internet, ¿no? Que tenés que subir a la cima de la montaña donde está el cementerio, te subís ahí a una tumba y ahí empezás a buscar para que te llegue una línea. Porque los relatos de tu abuelo eran de otra época, pero hoy en día no tenías información de cómo era ese lugar. No, es más, yo pensé que todavía vivían, era un pueblo de, yo qué sé, de 500 habitantes, 300, nunca me imaginé encontrarme 29, ¿no? Y después también ahí me enteré de la segunda inmigración que hubo, que se fueron en la Segunda Guerra, se fueron para Francia, entonces esos que se fueron para Francia, que ya están más cerca, mantuvieron las casas del Bosco y sus hijos, hasta el día de hoy vuelven una vez al año en verano durante una semana y el Bosco se convierte en una aldea donde se habla más francés que italiano, donde hay niñas y niños que corren, donde hay vida, donde hay baile, donde hay procesión, hay todo. Algo de eso hay en la película, ¿no? Exacto, es una secuencia de la película y después de golpe se vacía para los mismos 13, ¿no? O sea, y yo lo vivía eso en el pueblo. ¿Y cómo lo viven ellos? Ahí está, porque es esa sensación de esperar ese momento en el año, ¿no? Exacto. Para tener todo ese contacto con toda esa gente y después... Exacto, son días de inmensa intensidad, ¿no? Donde Rita, por ejemplo, que es la pastora, ahí anda quejándose de sus gallinas que no le hacen caso porque andan como locas por el pueblo. Y es como, nada, son días de mucha fiesta, mucha vida y de golpe el silencio nuevamente, ¿no? Pero también, obviamente, ellos tienen sus ritos y una cosa que sí me pasó en el bosco que yo puedo, podemos decir, bueno, este, nada, es el pueblo, apacible, tranquilo, pero en realidad ellos tienen una vida absolutamente intensa. Tienen una conexión tan grande con la naturaleza, son tan parte de ese paisaje que sus días están llenos de actividades todo el tiempo. Desde, son muy autosustentables, ¿no? Tienen su huerta, tienen sus animales, entonces, bueno, eso les da mucho trabajo también. Es como una pausa, como un remanso a veces la película porque escuchaba el otro día cuando hablabas con Eduardo Rivero, acá en Se hace tarde, que él decía, bueno, con lo que corremos los citadinos, ¿no? Para nosotros la vida es otra cosa, ¿no? Otro ritmo, otra... Y sin embargo ahí hay como detalles chiquititos que cuánto puede pasar una persona con un insecto en la mano, contemplándolo y mirándolo, no sé, tomo ese ejemplo como muchos otros, ¿no? Que aparecen en instantes mínimos que vos decís, bueno, ese es su disfrute de la vida, es su forma de disfrutar la vida. De otra forma, distinta a la que estamos nosotros acostumbrados acá que vivimos corriendo, ¿no? Poder darte el tiempo, ¿no? Para eso y para vivirlo. A mí una cosa que me impresiona es eso, con qué intensidad vive en cada momento, ¿no? Cuando yo le pregunto... Cargado de sentido, o sea, ¿no? No es que uno mire con esa cosa media de nostalgia y de pobre gente, ¿no? No, no. ¿Qué sentido tiene la vida? No, no, la cargan de sentido con todas esas cosas. Absolutamente, absolutamente. Me quedé pensando en algo que dijiste en la primera parte de la entrevista, Alicia, que era que vos simbolizabas, cuando llegaste, simbolizabas la desmigración, ¿no? Pero el pueblo también, de alguna forma, simboliza el origen de tu familia. Sí. Vos en alguna entrevista contaste que cuando llegaste te sentiste como en casa, ¿no? Sí, fue impresionante. Fue como sentir que yo ya conocía ese lugar, que ya había estado ahí, y hasta el día de hoy me acompaña, ¿no? Esa cosa cuando a veces decís, bueno, a ver, cierro los ojos, como dice mi abuelo, y veo paisajes que no sé si existen. Yo cierro los ojos y me imagino en el bosco, ¿no? Tirada al lado del río, como... Esa cosa que sentís que sos de ahí, que sentís esa pertenencia que te hace sentir muy bien, ¿no? ¿Se te ocurre por qué con todo esto? ¿Por qué es que muchos, acá hay muchos que somos, o todos, ¿no? Tenemos hijos en el sentido figurado, ¿no? En mi caso, tataranieto, pero de inmigrantes, y por qué muchos tenemos como la picazón, digamos, de buscar eso, de ir a ese lugar que hay que... O sea, ¿con qué te encontraste vos en ese sentido? ¿Qué te llenó algo que te faltaba? No sé, me pregunto eso, ¿no? ¿Por qué se dará esa sensación? Yo inicialmente fui como atrás del, creo que atrás del sueño prestado de mi abuelo, ¿no? De conocer ese lugar, sus ansias, de ese terruño, ¿no? Y también atrás de esos paisajes mágicos que él me contaba, de las fábulas de mi infancia. Y bueno, y en realidad me parece que sí, que lo que hay es un querer encontrar con pedazos de tu historia y seguir armando como ese álbum, ¿no? De fotografías de repente que quedaron perdidas por ahí, de dónde venimos, ¿no? Como de qué estamos hechos, me parece, ¿no? Que tiene mucho que ver con eso. Estaba repasando porque hay algunos mensajes que tienen que ver con eso, ¿no? Con la propia vivencia, por ejemplo, acá. Mirá, después te paso yo el mail al que hace referencia a esta oyente, pero... David, en realidad. David, perdón. Dice, bueno, escucho a Alicia Cano hablando de Bosco, de Rosano. Ese lugar queda a pocos kilómetros de Pontremoli. Sí. ¿Se dice así? Pontremoli. Pontremoli. Del otro lado de la ciudad está el pueblo Montelungo, donde nació mi padre, y el pueblo Cargalla, donde nació mi madre. Qué hermosa. Dice ella, o sea que, dice él, como que lo está viviendo, ¿no? Hace unos días supe de la película y lo comenté con Alessandra Martinelli de Pontremoli, quien envió una respuesta, va a continuación, y bueno, nos pide que te la hagamos llegar. Pero cito este ejemplo porque es eso, a todos les... de alguna forma le tocaste esa fibra íntima de buscar en ese pasado familiar, ¿no? Sí, de hecho me está pasando mucho que las personas van al cine y me escriben y me cuentan, y para mí lo más lindo es porque, a ver, es una historia personal, en realidad es como lo personal como herramienta para contar una historia universal, ¿no? Para sumergirnos en eso. Y me escriben y me dicen, me hizo pensar en mi abuela, en los cuentos de mi abuela, o en mi abuelo, y tal. ¿Quién no había identificado su abuelo en el tuyo, en Orlando? Y que pueden ser de Italia, de España, de donde sea, o sea, no importa, todos y todos venimos de un Bosco, de alguna manera, ¿no? Acá Gustavo dice, ¿cuántos pueblitos tenemos acá iguales a Bosco? Primero dice, ¿qué ganas de ver Bosco? Y después dice, ¿cuántos pueblitos tenemos acá iguales a Bosco? Y qué importante el rescate de la dimensión humana, el vínculo con la naturaleza y el verdadero sentido de la vida. Sí, contemos algo más para el que no la vio o no sabe de qué va, de cómo transita el día a día en ellos, ¿no? ¿Les parece? A ver, de las imágenes que se pueden ver, de esa vida cotidiana que describíamos. A mí me gusta mucho de la película, la escena que vos le preguntás a una señora, porque está ella, una pastora, ¿no? Sí, Rita. Y le preguntás algo así como, ¿en qué piensa cuando está con las ovejas en la pradera, ¿no? Sola, totalmente sola. Y ella te dice algo así como, ¿y en qué voy a pensar en las ovejas? Eso me parece maravilloso, ¿no? Una con toda su neurosis de la ciudad viene y ¿en qué pensás cuando te pasás horas con ellas esperando la... Y dice, no pienso en nada, pienso en ellas, que no vayan a comer donde la gente no quiere, ¿no? Que no me arme el lío con los vecinos y tal. Y me parece que ese tipo de cosas es maravillosa, ¿no? ¿Te das cuenta de eso que decías vos, Romy? Y que a su vez lo planteaba Eduardo en si aceptarle el otro día, ¿no? Como que quizás la cabeza la tenemos como armada diferente por la forma en la que vivimos. Exacto. Pensamos que se ven de aburrir, pero en realidad es la vida de ellas. Es eso. Es eso. Está bien. Sí. Y no, y también me parece que la película lo que hace es, como en realidad yo, a ellas, a Rita y a Yema, que son como las dos protagonistas del Bosco, las filmé a lo largo de 13 años, las vemos que les pasan cosas, ¿no? Por ejemplo, Yema la ves, que es la que se encarga de limpiar todas las tumbas del cementerio, va todos los días, conversa con los muertos, es la curandera del pueblo, tiene una relación muy profunda. La conocés en la película con su esposo y después el esposo se murió y la conocés entonces conversando con la tumba de su esposo y hablando de que deja el plato, ¿no? Que por muchos años ponía todavía el plato de él. Me parece que tiene estar las pérdidas, pero también cómo nos vinculamos con esas pérdidas, ¿no? Y también creo que la película tiene mucho humor y mucha vida, hay que decirlo, si no parece que es solo nostalgia. No, no, no. Sino que, nada, te reís bastante también. Mirá, acá tengo un mensaje de Beatriz que dice, La vi el sábado, es de una gran sensibilidad, plásticamente hermosa, con rostros de una fuerza, el abuelo, dice, el abuelo divino, y Rita especial, fuerte, consustanciada con la naturaleza, la soprano de la banda sonora espléndida, triste, la partida de la casa de la familia en salto. Me conmovió mucho, felicitaciones, y a Cota, el cine repleto aplaudiendo al final. Qué lindo, muchas gracias. Ah, sigo recibiendo, dale vos gasto que yo me voy a dedicar a los mensajes, a ver muchos mensajes. Y quería preguntarte algo más por tu abuelo, ya mencionaste cómo se te mueven esas primeras imágenes que le trajiste vos. ¿Llegó a ver la película completa? Mi abuelo llegó a ver un corte avanzado, él fue viendo material, y bueno, también él quería dirigir un poco, ¿no? Él me decía, tenés que filmar, bueno, esto, como empieza la película, que me dice que en cuatro o cinco días, yo ya lo resuelvo todo, ¿no? Y entonces eran esos cuatro o cinco días, quizás en el comienzo de la película, que es cuántas casas hay, cuántas casas habitadas por personas, cuántas por animales, ¿no? Cuántas por alimentos. Claro, y cuando, nada, yo me iba seguido, y cuando le dije que me iba a ir en un momento, me fui cuatro meses al Bosco, porque necesitaba como vivir un paso de las estaciones ahí y entender realmente qué película estaba queriendo hacer, ¿no? ¿Y te fuiste sola o con un equipo? Me fui sola, no, ahí me fui sola, fue antes de escribir, ahí volví, ahí empecé como a escribir el proyecto. Y cuando me fui ahí cuatro meses, él me decía, bueno, pero ¿qué vas a hacer cuatro meses ahí, no? Entonces yo le explicaba que bueno, que necesitaba quedarme y escuchar el sonido del río y no sé qué, me decía, bueno, pero entonces no vas a trabajar, vas a chivear, me decía, ¿no? Entonces, sí, él igual iba disfrutando muchísimo como cada etapa y también había un juego, una complicidad, ¿no? Y yo iba, lo filmábamos y disfrutaba de la compañía y ahí íbamos armando el puzle del Bosco. Mirá, tengo otros mensajes. Que es Vicente, dice, gracias por la nota, yo también soy bisnieto de inmigrantes de una zona cercana, de la Saboya francesa, y también fui al pueblo de mis abuelos, y ahí lo menciona, Lance Lebourg. Pero como es un pueblo, capaz que lo dije mal, no tengo idea cómo se pronuncia, pero dice, pero como es un pueblo que tiene un centro de esquí, sobrevive por el turismo. Y la otra diferencia es que mantenemos comunicación con los parientes de Saboya, dice él. Pero también, de vuelta, se siente identificado en tu historia, ¿no? Qué lindo. Y te iba, yo te pregunté, creo fuera de micrófonos esto, ahora no hay cantidad de gente que te ha preguntado que quiere ir a conocer Bosco. Sí, impresionante. Me escriben, me preguntan dónde queda exactamente, entonces yo digo, tenés que buscar Bosco di Rosano con doble S, y ahí, ¿no? Lo buscás. Y efectivamente, Pontremoli, como decía Beatriz, creo que se llamaba, es la ciudad más cercana donde llegás con tren. Llegás en el tren hasta Pontremoli, y desde Pontremoli no hay ningún ómnibus ni nada que te lleve al Bosco. Ahí necesitas a alguien en auto que te lleve hasta ahí. Ah, bien, bien. Buen pique, ahí ya tenemos. Una hora de curvas, curvas, curvas. ¿Ellos no tienen miedo de que les lleves así como una avalancha de turistas? Ellos felices, felices. Imagínate, son 13, una vida les dan. Mónica dice, la tengo en el D de la película, pero ya me encantó, pronto la disfrutaré. ¿Hasta cuándo está en cartelera? Bueno, buena pregunta, porque en realidad ya estamos entrando la cuarta semana, entonces obviamente ya es semana a semana, de si este fin de semana va gente, capaz queda una semana más, y si no, no. Así que invitamos a que vayan a verla en este fin de... ¿Es en Montevideo, en el interior? En Montevideo, en el interior estamos haciendo funciones puntuales en los distintos departamentos, trabajando mucho con gestores locales, cineclubes, ¿no? Porque estas películas chiquitas de cine independiente... Tenía preguntas de eso, de dónde lo ven en el interior, hay oyentes del interior que quieren verlo. Sí, en realidad eso pasa mucho, nos encantaría que los cines comerciales la tomaran, pero no está siendo nada fácil ese trabajo, entonces estamos trabajando mucho con distintas, eso, gestores y cineclubes en el interior. En las redes de Bosco encuentran que vamos publicando semana a semana, por ejemplo, mañana está en Florida... Ah, bien, es una buena forma entonces de mantenerse informado ahí con cómo va. Exacto. Mañana está en Florida y la semana que viene, el miércoles 22, está en Mercedes, que yo voy a ir además a presentarla. ¿Cómo es esa experiencia de verlo? Hermoso. Acompañada. Es re lindo, para mí también es una manera, cuando hacemos una película, ¿no? O sea, es en la medida que se encuentra con el público y yo también me despido de las películas en la medida que veo que ya deja de ser mía, sino de la experiencia que cada quien tiene al verla y entonces he participado de algunas funciones y es muy lindo también ver cómo palpita en los demás. María dice, amé Bosco, la película es un flechazo al conorazón, conmovedora y con un maravilloso humor. Después Teresa dice, todos tendrían que tener un abuelo como el de Alicia y todos los abuelos una nieta como ella. Felicitaciones, es un hermosísimo testimonio. Para tu abuelo, ¿qué significó esto en su etapa final de la vida? Y bueno, él estaba muy feliz, ¿no? De hecho estaba esperando a que la película quedara pronta para que lo vieran y le fueran a comentar cosas. Él lo que quería era ser visto y que le comentaran y después, bueno, morirse. Pero la película quedó pronta en el 2020, la pandemia se fue alargando y bueno, y el abuelo casi 104 años ya dijo, bueno, listo, chao. Entonces, bueno. Pero seguro que fue como un motor de vida y de aire mientras que vos hacías eso y tenías ese proyecto por delante. Totalmente, totalmente. Le alargó la vida. Le alargó la vida, sí. Él lo disfrutó muchísimo y aumentó también la complicidad entre nosotros, ¿no? Y ahí cuando la mostraron en salto, ¿fueron muchos menoni? Sí, fue, salto fue impresionante porque en realidad hicimos una función como él quería, una función gratis para el pueblo salteño. Le hicimos en el Teatro La Rañaga y de salto, que tiene una capacidad de 650 butacas y habilitamos las entradas y en tres horas se agotaron. O sea que tuvimos que sumar una función más, hicimos dos funciones a sala llena y ahí yo pregunté, bueno, a ver, levante la mano quienes conocieron a mis abuelos. Y el 70% del teatro levantó la mano, ¿no? Porque, bueno, mi abuelo tuvo confitería, la confitería oriental en salto, servicio de fiestas, de catering. Entonces era muy conocido, era muy popular en salto. Tengo preguntas hasta de cuándo la pueden ver en otros países. Álvaro dice, cuando vaya a Montevideo la veré. ¿En Lima cuándo? ¿El cómo? En Lima. En Lima, me muero, divino. No sé cuándo, pero ya la tendremos en alguna plataforma también digital. Cuando baje de cartel, sí. Pero, bueno, a quienes están en Uruguay es otra experiencia verla en cine. Rosario dice que es una poesía y que la emocionó mucho. ¿Y qué reacción tuvo en Canes en el festival? Bueno, en realidad ahí lo que presentamos fue un adelanto y fue como película italiana, porque en realidad esta es una coproducción Uruguay-Italia. Y bueno, nos seleccionaron en un festival para ir. Y lo que nos pasó fue, lo que me pasó es lo que me pasó con todos los festivales y es que agarró la pandemia. Entonces no pudimos ir y tuvimos que presentarla online. Entonces fue como, ¿no? Y los festivales todos pasaron a ese formato híbrido. Entonces fue un poco extraño, la verdad, película de pandemia, pero bueno, también había que presentarla y fue hermoso, ¿no? Y también Canes lo que es, es una plataforma que teniendo ese sellito te aseguras que todos los demás festivales la vean, se interesen. Entonces, bueno, empezó un lindo recorrido por otro montón de festivales. ¿Tenés ya planes para la siguiente película? Todavía no. Es difícil qué hacer después de Bosco una película que no. Entonces tengo algunas ideas, sí, pero todavía no empecé a filmar nada en concreto. O capaz que sí, porque en realidad vengo filmando un montón de cosas. Capaz que igual te pasa como esta, ¿no? Exacto, en un par de años digo, ah, capaz que es esto, sí. El viaje de Bosco, ¿cómo continúa ahora? Bueno, el año pasado estuve en el Bosco y presenté la película ahí y fue maravilloso. La presentamos en esos días de agosto con todos los franceses. Ellos mismos construyeron la pantalla con un algodón antiguo. Bueno, nada, fue una función muy entrañable. Y bueno, y... ¿Tenés pensado volver ahora próximamente? Y sí, tengo ganas de volver. Ahora me la están pidiendo de Ceri, que es como esa zona, para hacer funciones en todos los pueblitos de la zona. Así que quizás en agosto, septiembre vaya por ahí. Y bueno, y el viaje de Bosco continúa ahora con otros festivales y eso. Pero ya tiene dos años, ¿no? O sea, nosotros esperamos a que se terminara la pandemia para poder presentarla en cines acá, con aforo completo. O sea que en realidad ya Bosco viene como ya cerrando también su circuito. Alicia Cano Menoni, vamos a decir el nombre del abuelo también acá, acá lo reivindicás. Directora de cine, directora de la película Bosco, que está actualmente en carteles. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Felicitaciones y, bueno, que sigan los éxitos entonces. Y gracias por esta historia que nos llega a todos tanto. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por esta hermosa conversación.